Y ya pues venimos con el tema, ¿qué opina usted de Halloween? ¿Cuál es su qué? ¿Su pensamiento? ¿Su perspectiva de este día? Mi opinión es que miren, yo digo que no es de celebrarlo, no es de andar haciendo este tipo de cosas. Si yo me puse esto, pues es porque hay ganas de molestar. Dice, se acabó mi mes, híjole, luego el año. Dice, ¿por qué es tu mes favorito ahí, William? Coméntame, quisiéramos saber la curiosidad, ¿por qué te encanta el mes de octubre? A mí no me gusta octubre, siento que cuando estoy en octubre, como que me pasan muchas desgracias, siento yo. Entonces, como que ese mes, no, no me gusta. La verdad, como dice, octubre, todo lo descubre, ¿verdad? Pero a ti, William, ¿por qué te encanta octubre? ¿Cuál es tu misterio? Contame ahí. Quisiéramos saber. Dice, este es el mes que nací yo. William, no sabía yo que cumplías años en este mes, pero ¿de qué fecha sobra para darte ahí las felicidades? Pues la verdad que yo no sabía que en este mes cumplías años, la verdad que no. Pero muchas felicidades, yo no sé cuál era tu día, pero pues que Dios te dé muchos años más y muchas gracias, ¿verdad? Por siempre acompañarnos y espero que hayas recibido muchísimos regalos de todas las personas, ¿verdad? Dice, es diabólico, o sea, tenemos relación. Así es, eso sí es cierto, Mauricio, bienvenido. El 24, acaba de ser, no lo dijiste en el en vivo del 24, que estabas cumpliendo años. Saludos, plata. Si hubiéramos felicitado, fíjate, William, pero nunca es tarde. Muchas felicidades y que Dios te bendiga. Dice, le mando saludos a mi padrino, don Pepe, José María, saludos. Ahí, saludos al padrino Pepe, ¿verdad? Saludos. Pues miren, ustedes no anden celebrando esto. Yo tengo esta cosa aquí solo por tenerla, nada más, pero nada que ver. Dice Kevin, ¿qué tal de Halloween? Aquí, más o menos. Dice, sí, gracias, muchas gracias, dice. No, pero mira, el otro año, decinos, en septiembre, que vas a cumplir años para tenerte preparado una festividad aquí en el en vivo, en honor tuyo, ¿verdad? Así que hoy ya lo voy a anotar en mi agenda, que vos cumplís años el 24 de octubre. Así que, muchas felicidades. Dice, un saludo a todos los del chat, dice Kevin. Ay, gracias, Kevin. ¿De dónde sos, Kevin? Ahí, si nos pasas el dato, queremos saber de dónde nos estás viendo, ¿verdad? Así que, saludos cordiales a Kevin, ¿verdad? Así que, chicos, la verdad que, miren, este día simplemente es, no sé, como algo que no se debe de hacer. Simplemente, pues, las personas que son fanáticas de este tipo de cosas son los que lo celebran, ¿verdad? Pero no, es algo como satánico, es algo que no debe de existir. Dice, sí, la verdad, este mes se celebra el mero mero, pero muchos no lo ven así, dice. Sí, la verdad que sí. Nadie lo ve así, ¿verdad? Este, todos lo ven así como que fuera fiesta. Dice, hola, soy español. Ey, saludas de España, Kevin. ¿Cómo están allá con la niña Dana? Por ahí anda haciendo destrozos, ¿verdad? Ey, Jorge, es un simbólico. Dice, ey, ranita, ¿cómo estás? Dímelo. Estamos haciendo bromas aquí con el sombrero, pero nada que ver. Dice, saludos de Puerto Rico. Saludos, Jorge. Pues, la verdad, dice, pues, fatal. Dice, sí, ya me fijé que sí, les está yendo bastante mal allá. Mira, gracias, ranita, dice. Entonces, ¿por qué usas el sombrero? Dice, para que entren, pues, para usar palapistas, nada más. Pero nada, nada, mira. No tengo ninguna tela de, ¿cómo es? Tela de araña. No tengo ninguna calabaza. No tengo ninguna, nada, pues. Nada decorado. Simplemente, pues, puro show, ¿verdad? Dice, en Valencia, 194 muertos. Sí, por cierto que el presidente Bukele ha mandado rescatistas allá a Valencia para que vaya a rescatar a los salvadoreños que estén allá perdidos, ¿verdad? Por esta situación que están pasando y la verdad que se ve bastante increíble el caos que está causando este sistema meteorológico, ¿verdad? Pero, pues.